Una forma creativa de hacer nuestra música tradicional, con nuevos aportes, aportes creativos, repetimos, de la mente de Jorge Humberto Jiménez, invitado hoy a Musicales Colombianos. No hay forastero en mi tierra, somos un pueblo cordial. Somos campo, somos cielo, somos la ruana ancestral, somos acordes de tifle, somos sol, calor de hogar, porque somos boyacenses, gente de pura verdad, porque somos la sonrisa de Colombia en Boyacá. Pueblos pintados de historia, manos que siembran la paz, aires de verdes aromas, paisajes de Boyacá. En tu tierra generosa, para todos hay lugar, tus caminos son sin puertas, para salir, para entrar. Somos campo, somos cielo, somos la ruana ancestral, somos acordes de tifle, somos sol, calor de hogar, porque somos boyacenses, gente de pura verdad, porque somos la sonrisa de Colombia en Boyacá. No hay forastero en mi tierra, somos un pueblo cordial. Que bienvenida es el viento, que sopla por Boyacá. Nos gusta ver al viajero, porque somos amistad. El corazón Boyacense es corazón que se da. Y el corazón Boyacense es corazón que se da.